La misericordia y la verdad se encontraron y se besaron en el monte Golgotha. El sacrificio de la redención ya se ha consumado con sus pecados en su muerte perdonó. El que era la luz del mundo, murió en la guía. El que era el hombre de la vida, moría en la cruz. El todo poderoso, el contra de su muerte. El que era la luz del mundo, murió en la cruz. El que era la luz del mundo, murió en la cruz. El que era la luz del mundo, murió en la cruz. El que era la luz del mundo, murió en la cruz. El que era la luz del mundo, murió en la cruz. El que era la luz del mundo, murió en la cruz. En el ramo, en el calvario, lo más preciado por el hombre se entregó. De tal manera su padre fue desfigurado, como un raíz de tierra se ha venido a hacer. A aquel que era el bello de los padres se le hubiera soportado, el más bello de los hijos de los hombres morirán. En Jesús temprano, en el ramo que está creado, pero a todos los demonios ha derrotado allí. En el ramo que está creado, en el ramo que está creado, en el ramo que está creado. Con su gloria hace cada noche la pared Él es que suspendió la tierra en el universo Y con bellas estrellas a dormir a la noche Y quien te quiero despegarás tú Su amor es incomparable Madre del Oculton que ciclo de mar Y quien te quedo Venir